Muy buenas a todos, soy Juan Danzayas y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título chicos y chicas Hoy es sábado y por lo tanto tenemos filtraciones, la semana pasada comentamos las del Barça, las del Valencia, las tenéis en el canal Y hoy quería traer las de un equipo español, pero bueno, finalmente no he encontrado suficiente información y creo que el vídeo se iba a quedar demasiado corto Así que vamos a esperarnos y las que sí que vamos a traer son las de un equipo que yo sigo muchísimo Estáis viendo aquí la camiseta, las tres equipaciones del Inter de Milán que ya se han filtrado Aunque como siempre digo, estas son filtraciones, son todavía, a ver, no llegan a ser rumores porque es muy probable que estas filtraciones sean verdad Por eso las traigo, pero tampoco las toméis como 100% oficial porque todavía no es seguro Toda la información la he sacado de Footy Headline, vais a tener en la descripción la página Porque es una página que no me promociona pero está muy bien para filtraciones, camisetas y demás Así que sin más, vamos a empezar con las tres camisetas del Inter de Milán Aquí está la primera camiseta de la que vamos a hablar, esta equipación local, como no puede ser de otra forma, pues Nera y Atsur Es decir, negra y azul Sin embargo, no tenemos las típicas franjas verticales A ver, sí que son verticales, pero más bien son franjas en zig-zag Y la verdad es que vemos una camiseta bastante, bastante extraña Todavía no es, como digo, no es confirmada al 100% Pero hay muchas posibilidades de que sea así Y bueno, la verdad es que es una camiseta que es que me parece muy rara, muy extraña Luego habrá que ver cómo quedan los jugadores puestos Habrá que ver cómo es originalmente, cómo lo hacen los chinos y demás O las fábricas El caso es que no está mal, no está mal, pero me esperaba más Sinceramente, no sé Les ha molado lo de hacer líneas El año pasado, vamos, esta temporada Han hecho las tres líneas aquí en el Pirelli Y ahora hacen líneas diagonales A mí no me convence, sinceramente Pero tampoco me desagrada O sea, creo que es una camiseta que no me voy a comprar, sinceramente Pero tampoco descarto comprarla Porque es muy rara, no sé Dejadme vosotros en comentarios Ya la había visto, pero aún así era viéndola y analizándola un poquito más Me ha dejado bastante frío El cuello estaba en negro Las pretinas también forman parte de esas líneas diagonales Y no sé qué opináis vosotros de esta camiseta Que por lo menos sí que conserva los colores clásicos de Inter de Milán Y si la primera equipación me había dejado helado ¿Qué os voy a contar de la segunda? ¿Qué os voy a contar de la segunda, chicos? Si esto es un... Esto es un... Esto es un tablero de tres en raya O sea, esto es el tres en raya Equipación blanca El cuello mola Juega con los dos colores Las pretinas están desaprovechadas Y luego, pues, líneas verticales y horizontales Azules y negras También puede ser un mantel También puede ser... Yo no sé, yo no sé, yo no sé No sé De verdad No quiero hablar mucho de esta camiseta Yo soy muy, muy fan del Inter Me gusta que las segundas camisetas del Inter sean blancas Aunque la del año pasado... Bueno, este año, joder No lo fue Y está guay Pero... Pero Nike Pero Nike, ¿qué has hecho? Horrible, horrible, de verdad O sea, es que... No sé Soy muy del Inter Y tanto la primera como la segunda La segunda me ha dejado muy fría Esta camiseta blanca es... Es que es muy fea O sea, esta sí que garantizo Que no me voy a comprar Porque es muy, muy fea No sé qué pretendía Nike O sea, cuando saquen Supongo que darán alguna explicación De por qué lo han querido hacer así No sé si vosotros Tenéis alguna información también O tenéis alguna explicación De por qué Nike Ha decidido hacer este... Este tablero O... No lo sé, no lo sé Pero, como digo, a mí No me gusta absolutamente nada La segunda equipación del Inter de Milán Del año que viene Bueno, le hemos dado muchos palos a Nike Pero ya sabéis Si me seguís bastante en el canal Que yo siempre con Nike Apuesto por las terceras equipaciones Creo que ahí sí que Nike es diferencial Creo que ahí sí que suele apostar Y dejar un poco al lado Lo que es el club Para innovar en colores Esta vez no lo hace ¿Vale? Porque sí que tiene muy presente al club Y ha hecho un homenaje De la equipación De la temporada 97-98 Esa temporada la que estuvo Ronaldo Que lo hizo muy bien Y vemos una miseta muy, muy básica ¿Vale? Con rayas horizontales negras y grises El Pirelli y el Nike en amarillo El escudo pasa al centro Y el Nike lo vemos en una posición Un poco extraña Pero bueno Pretinas y cuello en azul Queda guay la camiseta O sea, luego habrá que verla Como es Pero a mí personalmente Es la que más me gusta de las tres Y la única que estoy considerando Comprarme Porque evidentemente La primera no me gusta mucho Y la segunda es un despropósito Pero esta tercera equipación Creo que va a merecer mucho la pena Además no solo mover muchas equipaciones Que convienen el negro y el gris Además es una camiseta Que conmemora una retro De un jugador que fue histórico Y por lo tanto, como digo Esta equipación del Inter de Milán A mí es la que personalmente Más me gusta Así que bueno chicos y chicas Dejadme en comentarios ¿Cuál es la camiseta que más os ha gustado a vosotros? Yo sé que muchos Vais a decir la tercera Lo primero Porque yo creo que A ver Esto iba a decir objetivamente Objetivamente no hay nada Pero Creo que casi todos vamos a coincidir En que la mejor es la tercera La primera tiene un pase La segunda es bastante mala Pero aún así Igual hay gente que le gusta la segunda Dejádmelo en los comentarios Es muy importante Y también yo creo que habrá mucha gente Que por la nostalgia De ese Ronaldo en el Inter Pues seguramente Se acabe comprando esa tercera equipación Que como digo Para mí es la mejor Sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejar un like Podéis suscribirse al canal Que le estamos dando mucha caña Activa la campanita Pásale este vídeo Y yo lo voy a hacer A los amigos y familiares Que tengas del Inter de Milán Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!